Hola, ¿qué tal? Yo soy Javier Hernández, secretario del Festival de Música de Tlaxcala, AC. Misma que tendrá participación el día 19 de noviembre a partir de las 4 de la tarde en el domo del recinto ferial frente al Falenque. Y como siempre, Texmelucan Radio estará participando y tendremos cobertura en vivo. Así es que no te pierdas cobertura en vivo por Texmelucan Radio. ¡Allá nos vemos!